RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche en los 40. Seguimos aquí en RadioTubers y tenemos a R-Evidente. Aquí estoy. Bueno, R-Evidente, esto ha sido una locura, hemos hablado del horóscopo sexual y las líneas han petado, todo el mundo quiere saber su horóscopo sexual, todo el mundo nos ha mandado mensajes de voz, al 682-810-640 y como nos podemos pasar a todos, hemos escogido al azar a dos personas. La primera de ellas es un chico, se llama Jorge. Jorge, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Tienes 24 años, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Oye, eres de Madrid, ¿a qué te dedicas, Jorge? ¿Qué haces? Soy camarero. Muy bien. Trabajo en la salería. ¿Qué signo del zodíaco eres, Jorge? Acuario. Acuario. Yo tengo ahí un muy buen rollo con los acuarios, ¿eh? ¿Tú también? Yo tengo buen rollo con todo el mundo. Bueno, R-Evidente, ¿qué estás viendo en tu bola mágica? En mi bola mágica, Jorge, querido acuario, leo, leo, que tú... No, no, acuario. Acuario. Ay, no, que leo, que estoy leyendo. Ah, perfecto. Es que estoy rodeado de gente que no sabe leer y esto es lo que pasa. Ahora, como iba diciéndote, querido Jorge, leo de leer... Es que es afuera. ...que tienes bastante imaginación dentro, casi tanto como nuestros colaboradores. Dentro y fuera del dormitorio, ¿es esto verdad? Malo, supongo, sí, no sé. Bueno, si tú no lo sabes, estamos fastidiados. Dentro, dentro sí, fuera, no sé qué tal imaginación se espera. Bueno, tienes que ser imaginativo en todo. Debido a tu tendencia a la fantasía, las posiciones donde tu pareja se sitúa detrás son las mejores, al igual que las que necesitan apoyo. ¿Te gusta apoyarte en cosas, Jorge? ¿He dicho apoyar? He dicho apoyarme. Yo qué sé, la cocina, por ejemplo, me molesta bastante bien. Bien, bien, el sexo para uno acuario, es decir, para ti, debe permitirle dejar su mente abierta para vagar por todos los recovecos del sexo. No hay mejor manera de hacerlo que encima de una pila de almohadas. Bueno, puedes elegir qué tipo de pila hacerlo. Si quieres la pila de la cocina, yo también te dejo. Y bueno, puedes tener a la mujer o al hombre, lo que tú prefieras, yo ahí no me meto, arrodillado sobre una montaña de almohadas donde su pareja penetra por detrás. Yo le estoy dando ideas, le estoy dando ideas, le estoy dando ideas, porque Acuario es muy imaginativo. Oye, Jorge, ¿te parece bien lo que está diciendo R. Evidente? A mí me parece genial, me parece bastante original la cosa. Sí, ¿no? Eres un tío imaginativo. Está muy bien, espero que todos los Acuario, porque esto es extensible a toda la gente Acuario que nos esté escuchando, le haya quedado claro. Mariona, de Barcelona, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú tienes 21 años, ¿verdad? Sí. ¿A qué te dedicas, Mariona? Pues soy dependiente en el corte inglés. Muy bien. Oye, ¿qué signo del zodíaco eres? Cáncer. Cáncer, vamos a ver qué dicen cáncer. Cáncer, querida cáncer. Verás, a mí me cuenta mi bolita de cristal, que a ti te gusta todo lo relacionado con Romeo y Julieta, que eres así como romanticona, ¿eh? ¿Es esto verdad? Sí, es verdad. Fenomenal, ¿eh? Dice que tu vida sexual debe tener como miradas de adoración, besos duraderos, ¿eh? Así como románticos, toneladas de caricias. ¿Te gustan las caricias, Mariona, querida? Sí, sí, me gusta la caricia. Fenomenal, ¿y a quién no? Dice que un cáncer también se asocia frecuentemente a palabras como maternal, es decir, nos gusta que la gente se sienta a gusto. ¿Te gusta que la gente esté a gusto? Sí, me gusta que la gente esté a gusto. Eso es importantísimo. Leo por aquí, Leo, Leo, que a ti, el movimiento perfecto para ti y para los cáncer es uno que se llama Struddle y Thuddle. Te voy a explicar, no te pongas nerviosa, entiendo que esto de primeras es un poco confuso, pero dice que... Esto es un pastel, ¿no? Struddle, Struddle. Struddle, Struddle, Struddle. Sí, no, también es una posición en la que el hombre se sienta en el suelo con las piernas cruzadas estilo indio. La chica se coloca ahorcajada sobre él y se aferra a sus hombros a medida que baja sobre lo que es el miembro. ¿Cómo? Y este movimiento permite mantener el contacto visual y por lo tanto puede haber más caricias que, como ya hemos dicho, es propenso, los cánceres son propensos al romanticismo. Tú te sientas con las piernas cruzadas, como un indio, ¿vale? Sí, como si fueses a meditar. Entonces yo me siento encima de ti, pero cara a cara. Esto es horrible, Mariona, no queremos que sigas escuchando esto, de verdad. Yo solo espero que esto te haya servido. Puedes probar el Struddle in a Saddle o también conocido como él se sienta y tú te pones encima y lo disfrutes mucho y sigas siendo tan romántica. Gracias. 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 Gracias.